¿Tiene alguna información? Porque allá en Argentina sí le dan oportunidad tal vez a otros jugadores, ¿no? Y parece que Walter Martínez hoy estará en el arco... Benítez, perdón, Walter Benítez, me confundí con el bicho. Estará acá en el arco debutando con la selección argentina y que el Divo estará en la banca, ¿no? Benítez el del PSB. Sí, tal cual lo decís, Mariano. Ayer lo dijo en conferencia Scaloni que iba a tener minutos, que iba a debutar Benítez, que no podía adelantar si era de titular o no, que podía jugar Armani, pero sí, por lo último que tenemos, es que Benítez iba a jugar y después toda la defensa campeona del mundo, o al menos la defensa que terminó jugando el Mundial. El mediocampo también está muy fuerte y adelante se habla del inicio del jovencito Garnaccio, que arrancaría como titular ahora el futbolista del Manchester United, pero en el caso que me preguntase especialmente, sería debut absoluto en la selección mayor para Walter Benítez. Momento de escuchar al entrenador campeón del mundo, al técnico del albiceleste, Lionel Scaloni. Buenas tardes, Lionel. Álvaro Izquierdo para Fox Deportes. En este tipo de partidos con Salvador, con Costa Rica, pusiste en el partido anterior a unos muchachos jóvenes. ¿Como entrenador que busca funcionamiento colectivo o ver algún futbolista individualmente que te llama la atención y quiera seguirlo para el proceso? No, siempre miramos lo colectivo, es evidente. Más allá de que cada uno tenga sus condiciones individuales, nosotros buscamos el acople al equipo. Cuando entre un chico, sea joven o de la edad que tenga, necesitamos ver cómo se asocia con sus compañeros, cómo se entiende y eso de la única manera es verlo jugar adentro de la cancha. Los entrenamientos valen, pero al final el partido es lo que cuenta y por eso estos partidos que son amistosos son importantes para verlo a ellos y ver cómo se relacionan con sus compañeros adentro de la cancha. Ahí las palabras de Scaloni, Zurdo. Preguntar, tú has estado las últimas 24 horas ahí con esa marca personal, con la albiceleste, cómo has palpado el ambiente y cómo notaste también a Scaloni en esa rueda de prensa. ¿24 horas tiene el Coliseo? Sí, sí, sí. Bueno, sí, 24 horas, señor Laguna, le va a salir carísimo a usted después mantenerme, señor Laguna. Realmente, asado, mate, facturas, hemos traído sándwich de miga, de todo. Mande algo, mande algo. Y Julián prometió, nuestro productor Julián prometió unas empanadas argentinas justamente a una de las muchachas que trabaja en seguridad acá y no las trajo. Así que desde ya les adelanto que quedamos mal en Fox Deportes gracias a Julián. Mirá, en cuanto a la pregunta... Los hinchas de Racing son así. En cuanto a la pregunta de lo de Scaloni, mirá, ayer le preguntaron en conferencia también el tema de si la lista estaba cerrada o no en Copa América o si podíamos encontrarnos con un Enzo Fernández que debutó en la selección en el Mundial de Qatar que algo parecido pudiera pasar para Copa América y él dijo que sí. Acuérdense que estamos en año también de Juegos Olímpicos y la Sub-23 va a jugar con posiblemente algún futbolista de la mayor. En estos días levantó la mano y dijo yo quiero ir el Cuti Romero, dijo yo quiero ir Lautaro Martínez. Estaba a ver si iba a ir Messi o Di María antes. Entonces tienen plantel abierto, jugaron jóvenes en Filadelfia también en el partido que tuvimos en Fox Deportes como entró el Colo Barco, como entró Buonanote, hoy arranca de titular Garnacho. Sí ya está la selección argentina en modo Copa América. Está pensando en eso, está pensando en los jugadores que le pueden venir. Recordemos que esta sería la última ventana antes de la de junio que tiene un par de amistosos Argentina con Ecuador y Guatemala antes de empezar ya lo que es la competición oficial aquí en Estados Unidos. Oye, Zurdo, y del otro lado, ¿qué podemos esperar de Costa Rica después de que obviamente logró su pase a la Copa América? Bueno, he estado acá conversando todo este tiempo con periodistas ticos y me sorprendió lo que me dijeron. Si no le ganaba a Honduras el fin de semana en Dallas, era muy probable que se terminaba ya el ciclo al faro en Costa Rica. Sí, porque había mucha presión mediática. Ustedes, los de los medios que hablan de poner y sacar entrenadores, así en Costa Rica pasa igual y dicen que estaban molestos porque había asumido contra Panamá cuando el que tenía que haber sido el entrenador era Claudio Vivas por haber estado en los amistosos de Europa y cuatro días él dijo yo lo agarro y perdió con Panamá. Después viene y le gana este partido a Honduras cuando había estado mucho tiempo en Argentina y no había estado en los partidos de la etapa final del campeonato y decían que no conocía a los jugadores, pero bueno, también a su frente tuvo a una Honduras que llegaba con 10 suplentes que vienen en un mal momento. Lo cierto es que Costa Rica está en un periodo de transformación de los conocidos por todos del Mundial 2014, digamos de la generación dorada que dicen ellos, queda solamente Keylor Navas, Calvo y Campbell. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!